Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto canal que te atrapa y no te entera Así es María, la caja como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, la caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Aunque me mueren ahora Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres, un pasito más grande María Un, dos, tres, un pasito más grande Un, 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 dos, tres, un, un, dos, tres